Música Me emborracharé por encima Fue sacera para la prima volta a la elevadía Grupo Vistro Grupo Vistro Grupo Vistro Que se sienta Si te vas Llévame contigo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el seguro a la cama Si te escribirá canso, despirá dárselo a su amor Regalándome floretes, mira la primavera que voy Y hoy te vas Fuerte, fuerte Te vas, te vas, te vas Quiero tener el corazón Me has de recordar Si sanzone Me has de no parar No quiero ser mejor Y diferente ¿Y hoy qué, hoy qué, hoy qué? Si sanzone Fuerte Fuerte Oye, me has de recordar Si sanzone Me has de no parar No creo ser mejor Fui diferente De nada Me emborracharé Por tu forma Por tu forma Me emborracharé Me emborracharé Es mi forma Es mi forma Noche 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 Me emborracharé Por ti, Maui Ay, Dios Rosana Noche Tu sueño Tu sueño Sin tu amor Perdido Entre licor Tu lloró Tu presión Las cosas Si sanzone Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Por aquí Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Ya me vamos ¿Cuánto dinero? ¡Rosana! Solo sin tu amor Perdido en el licor Lloró con traición Las promesas que hiciste mi hermosa Tú mire el nombre, el nombre, el nombre Fuerte ¿Por qué? Están activos, activos ahí atrás Mire ahí, mire ¿Cómo es? ¡Machuga! ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué? ¡Por culpa! ¡Mi borracharé! ¡Oye, se bebe! ¡Mi borracharé! ¡Ajá! ¡Y es mi culpa! ¡Vamos allá, Tungo! ¡Y es mi culpa! ¡Ahora vamos! ¡Oh! ¡Y es mi culpa! ¡Mi bebe! ¡Mi bebe! ¡Mi bebe! ¡Mi bebe! ¡Mi bebe! ¡Ay, sí! Y no me hace bien ¡Viva! ¡No se puede ser! ¡Me va a traer! ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! ¡Y cómo es! ¡Y cómo es! ¡Fuerte! ¡No se puede ser! ¡De mi culpa! ¿De quién? ¡Machuca! 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 ¡No se mete por estos tres salen puestos en callos! ¡Para enamorarme por ilusión! ¡Señores! ¡Que Dios los bendiga! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por Del Bahía! ¡A todos los tantos que han hecho eso! ¡De ese buenísimo conteo! ¡A que Ech fonza! ¡Al chino! ¡A nuestro DJ Lobo! ¡Que han un permiso todo eso! ¡A Lle Bahía! ¡Gracias!